ok podemos seguir adelante este es el vídeo número 113 del curso de proyectos estamos creando una aplicación para la gestión de notas listo entonces tenemos pendiente el uso de la librería suite alert que nos facilita básicamente la confirmación de eliminación de un de una nota antes de ser eliminada definitivamente claro de la base de datos aparecerá un mensaje de confirmación de validación entonces ya tenemos a ver ok listo que necesitamos por acá podríamos hacer un ejemplo confían a ver voy a ir hasta la parte de arriba donde haya un diálogo un ejemplo de mensaje de confirmación esto porque no sube ya con bien a ver está muy elaborado uno más sencillo puede ser este entonces voy a copiar este código vale y nos ubicamos en la función que permite eliminar una tarea eliminar tarea por ahí vino es eliminar tareas finalizadas tampoco ya sé qué pasa cuando cargamos las tareas dentro de la acción list tener para el botón eliminar ahí es donde efectuamos este código pegamos el código como tal a ver listo desea está seguro de querer eliminar esta tarea perfecto está el botón digamos aquí si no queremos el botón de negación queda bien así denite button esto lo podemos quitar ok entonces la respuesta es afirmativa realizamos estas dos invocaciones reemplazamos esto ya esta parte no la necesitamos ya que no se realiza ninguna acción cuando se cancela cuando se deniega se denega bueno denegar el verbo listo verifiquemos a ver si funciona entonces refresquemos esta vista eliminar cancelamos no se elimina si presionamos en si se elimina definitivamente que pasa por ejemplo bueno aquí ya podríamos hacer un commit voy a ir hasta github desktop mensaje de confirmación del diálogo de confirmación del diálogo de confirmación de eliminación de una tarea ya listo entonces que más necesitaríamos aquí aquí quiero verificar algo cuando eliminamos una tarea se actualiza este valor a ver a ver eliminar no se actualiza entonces hay que tener en cuenta ese aspecto cuando se elimine una tarea cuando se elimine una tarea se tiene que actualizar este elemento entonces actualizar cantidad tareas esta función claro no existe la vamos a crear puede ser acá al final y básicamente va a buscar se busca el tax count y el texto va a ser básicamente el número de elementos de ley que tiene esta región entonces refresquemos vamos a refresquemos voy a crear otra tarea aprender view jxt la agregamos eliminar bueno falta el diálogo de eliminar cuando se agrega la tarea copiamos esto y nos vamos a hasta carga guardar tareas no creo que está aquí en el onload es aquí el de eliminar nueva tarea item remove eliminar tan creo que así ya queda bien refrescamos a ver cancelar listo perfecto bueno creemos otra aprender angular eliminar cancelamos no pasa nada si se elimina perfecto ok ok hay un problema cuando usamos esto no 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 eliminar tarea por haiti ok o sea hay un error en el servidor hay un commit pendiente antes creo que sí que diga función de eliminación de una tarea con confirmación que se guarden esos cambios en el servidor remoto entonces este botón debería estar únicamente activo cuando hay tareas finalizadas únicamente se activa en esa circunstancia podemos trabajar sobre esa funcionalidad en el siguiente video recordemos que todas estas son mejoras ya sobre la aplicación bien bien un también ya tienes un